Para inmortalizar el momento, después de no jugar Magic durante muchos años, estoy en Rivendell, el concilio. Son casi las 12 de la noche y allá abajo es donde se va a preparar el torneo. No se ve la mayor parte de la gente porque están metidas en la tienda.